Hola y bienvenidos al módulo de demostración Aprende en B-Job. Soy María y mi objetivo es ayudarte a obtener un mejor manejo y comprensión del entorno de aprendizaje de B-Job. Un entorno sencillo, intuitivo, amigable y muy reconocido como es el entorno Edex. Entonces, empecemos. En primer lugar, te voy a mostrar la barra superior de navegación que consta de información del curso, foro, progreso, documentación técnica y contenidos. Ah, y una cosa, si en cualquier momento deseas omitir este vídeo y obtener una experiencia de primera mano del curso de B-Job, todo lo que tienes que hacer es clic en contenidos e iniciar. Sigamos con la barra superior de navegación. Cuando accedemos a uno de nuestros cursos activos, la primera parte que visualizamos es la pestaña de información del curso. Dicha pestaña contiene mensajes del experto y actualizaciones del curso. En la parte derecha de tu pantalla encontrarás los apuntes. La parte de foro, además de ser el lugar donde poder comunicarse con los integrantes de tu comunidad de estudios B-Job, es el lugar en el que se desarrollarán actividades propuestas por el experto del curso. Haz clic en progreso y te revelará que también estás haciendo tus actividades y test de control. En el área de documentación técnica, el experto pone a disposición del participante el libro del curso que contiene, entre otras cosas, los apuntes facilitados en el apartado de información del curso. Por último, y para esta barra de navegación superior, haz clic en contenidos e inicia la interacción con tu curso. Veamos ahora la parte izquierda de navegación. En B-Job siempre iniciamos nuestros contenidos con un vídeo de introducción o presentación. Este vídeo te ofrece información sobre qué vas a aprender, perfiles a los que se dirige, empleabilidad, recursos disponibles, etc. Una vez visto el vídeo de presentación, tienes acceso a la guía del curso. En este apartado, podrás ver la estructura, plazos de entrega de las evaluaciones cuando proceda, además de sistemas y criterios de evaluación. A continuación, ya puedes trabajar los contenidos formativos. No hay restricción y puedes acceder a cualquier contenido que ofrece el curso. No obstante, te sugerimos que sigas la secuencia lógica recomendada. Cada uno de los elementos formativos muestra una secuencia de aprendizaje en la que te encontrarás vídeos de alta calidad técnica y pedagógica, desde evaluación en diferentes formatos y o aportaciones obligatorias a los foros de discusión de la actividad propuesta. Creo que no hace falta recordar que esta metodología permite visualizar los vídeos formativos cuantas veces sea necesario y en el momento que necesites, además de poder controlar velocidad de vídeo, volumen, tamaño de la pantalla, subtítulos... Otros apartados dentro de esta parte izquierda de navegación son las salas de debate, laboratorios y test de evaluación, además de una sección de artículos de interés relacionados con la materia. Las salas de debates pueden ser genéricas del curso o actividades parciales que proponga el experto en cada módulo del mismo. Es muy importante participar de esta herramienta con el objetivo tanto de aprender como de compartir tu conocimiento con el resto de integrantes de tu comunidad de aprendizaje BIJOP. El aprendizaje que se comparte se incrementa. La parte de laboratorio es uno de los módulos más importantes del curso. Aquí pondrás en práctica todo lo aprendido. Solo si eres capaz de resolver el laboratorio, podremos decir que has aprendido en el curso. Para finalizar el curso, queremos comprobar lo que has aprendido. Es obligatorio realizar esta parte de evaluación. Si obtienes un resultado mayor del 70%, habrás superado con éxito el curso en BIJOP. Música Música